¡Uff! Díselo, ¿quién empieza? ¿Quién empieza? ¡Ey! 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 ¡Espera los momentos! ¡Ey! ¡Espera los momentos! ¡Ey! ¡Espera los momentos! ¡En 3, 2, 1, tiempo! Cuidado que mis rimas rebotan, te botan, no puedes conmigo, estoy ya lo tota Claro, la otra vez me estaba yo tocando el pene, vienes con pantalones cortos Cuidado que se nota, cuidado que se nota Pero espérate, en esta mierda me da hermano que yo soy el distinto El problema es que la otra vez te gané Y ahora en esta batalla me da que pasa lo mismo Que pasa lo mismo, pero lo intento, no puedes conmigo porque aquí yo lo remiendo Claro, puede que se repita esto, pero no va a acabar igual del evento No acaba igual, pero espérate, en esta mierda me da que ahora mismo yo me concentro No acaba igual, chaval, pero igualmente cuando me concentro en la batalla acabas muerto Vale, pero te lo digo exterciario, no puedes conmigo, yo soy la mente de un dinosaurio Cuando entras en mi mente esto parece ya distinto porque estás en la mente el laberinto del minotauro Del minotauro, espérate, en esta mierda me da que ahora mismo primo no entiende la movida Eres la mente de un dinosaurio niga porque esa mente ya ha estado extinguida Ya ha estado extinguida, pero lo complico, he estado extinguida Me llaman el meteorito que va a acabar contigo y lo dejo derrotado Porque tanto que juegas al porno yo piso picado Tú piso picado, pero en esta mierda me da que ahora mismo gano de repente El problema es que tú eres el meteorito, pero no vas a ganar a este tío que lo tiene enfrente Dice que lo tiene enfrente, en serio lo acaba de oír toda la gente Dice que no ganas de repente, no, que cuando acercas a las tías parece que usas repelente Dice que uso repelente, pero espérate en esta mierda primo te hago daño Hermano yo te cuento un chiste, tú no follas, hermano desde que naciste Desde que naciste, dice este cabrón, porque vas a ver como yo lo he destruido Claro me haces daño, pero yo me curo con cada golpe, pues vengo con la sangre de un vampiro Sangre de un vampiro, espérate, tranquila, no puedes conmigo hermano, tómate ya una tila El problema es que tengo a tantas fibas y una de ellas es tu madre esperando mi cama, doble fila Doble fila, dice este cabrón, porque vas a ver como esto se desespera La mirada estaba en doble fila, pues si vemos a la tuya parece que ocupaba la habitación entera Sí, parece que la ocupaba entera, pero es que primo en esta mierda te supera ¿Entiendes cabrón? Tu madre es mi preferida, me da igual lo demás, las demás son unas cualquiera Claro, pero no 3, 2, 1, réplica